Saludos buenas noches mis queridos amigos y seguidores de este espacio continuamos informando sobre el acontecer nacional en esta ocasión sobre los diferentes temblores de tierra que hemos tenido en la república dominicana el día de hoy hemos tenido tres temblores de tierra uno de 3.4 otro de 3.8 y recientemente uno de 4.2 grado en la escala de rister la actividad sísmica se ha mantenido bien activa en la república dominicana el día de hoy tuvimos hoy a las 4 y 20 un terremoto de magnitud 3.8 los cuales países afectados estuvieron las bahamas y puerto rico las islas turcas y caicos así como la república dominicana más adelante a las 7 y 25 tuvimos otro terremoto en temblor de tierra de magnitud 4.2 estando como países afectados república dominicana y puerto rico este a 16 kilómetros de las lagunas de nicibón tal cual podemos observar acá en las imágenes satelitales así estado hoy los diferentes movimientos telúricos en la república dominicana y otros países de la región del caribe así es que debemos mantenernos atentos tomando las medidas dadas por las diferentes instituciones tales como el cohe la oficina nacional de meteorología y otras instituciones para prevenir cualquier situación sobre todo dios tiene el control de todas las cosas y es el único que en estos momentos podría ayudarnos ante cualquier situación que pueda acontecer pero también nosotros siempre poner de nuestra parte y cuidar nuestras vidas y las que están a nuestro alrededor si es que hasta una próxima entrega sobre el acontecer nacional en estas temáticas y y y y y y Gracias por ver el video.